Bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Cris y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de las estrellas de acción que son rudos en la vida real. Para esta lista veremos a cualquier actor o actriz de cine que ejemplifica el estilo de vida de los malotes dentro o fuera de su trabajo. Tanto si son conocidos por su dureza, su habilidad o su experiencia, demuestran que su título de estrella de acción no es solo una muestra. ¿Olvidamos a alguna de tus estrellas de acción favorita? Haznoslo saber en los comentarios. Número 10. Arnold Schwarzenegger. Todo el mundo conoce a Arnold Schwarzenegger como estrella de cine, pero durante años, antes de su carrera cinematográfica, el actor era conocido como un reconocido físico-culturista. Si bien su estatura física era incuestionable, el alcance de sus entrenamientos y su masa corporal eran materia de la leyenda del fitness. Es cierto que el hombre era musculoso durante su apogeo en los 80, pero era casi el doble de grande durante su periodo de Mr. Olympia y Mr. Universe. Es seguro decir que la estrella de Conan el Bárbaro era más que capaz de interpretar sus papeles de tipo duro. Y por si fuera poco, Schwarzenegger decidió conquistar las elecciones a gobernador de California. No hace falta decir que el Terminator era capaz de ofrecer mucho más que unas cuantas frases icónicas. Número 9. Charlize Theron. Con la reputación de ser una intérpreta entregada, no es de extrañar que Charlize Theron tenga la capacidad de venderte sus papeles de acción. Para Atómica, Theron hizo la mayoría de sus propias acrobacias, intercambiando golpes y patadas con especialistas de talla mundial. En la famosa escena de la pelea en las escaleras, la actriz principal se lució en una de las mejores escenas de acción de los últimos 10 años. Como furiosa en Mad Max, furia en el camino, estuvo igual de entregada en una actuación poderosa mientras se enfrentaba a su coprotagonista, Tom Hardy. Theron es una intérprete camaleónica que da lo mejor de sí misma en cada papel, sin importar el tema. De ganadora de un Oscar a héroe de acción, la actriz sobresale con una ética de trabajo centrada, decidida y malvada. Número 8. Dolph Lundgren. No se puede ser He-Man sin los músculos, pero Dolph Lundgren demostró continuamente que era mucho más que un espécimen físico. Con un máster en ingeniería química, las credenciales del actor lo convertían en una especie de genio. Con un coeficiente intelectual supuestamente alto, Lundgren tuvo la oportunidad de asistir al MIT como becario Fulbright antes de convertirse en actor. Además de su extenso historial educativo, el artista dominó sus habilidades de lucha con un cinturón negro de karate. Teniendo en cuenta todos sus logros, el artista mantuvo el éxito como académico y como Iván Drago. Esto demuestra que este miembro del reparto de The Expendables ostentaba un intelecto de tipo duro junto a su impresionante estatura. Número 7. Danny Trejo. Antes de películas como Desperado, Danny Trejo pasó gran parte de su juventud entre rejas. Desde muy joven, el actor se involucró con las drogas e incluso pasó un tiempo en confinamiento individual. Después de dar un giro a su vida, se convirtió en consejero de drogas antes de probar la actuación. La estrella no tardó en convertir su experiencia en actuación, interpretando a muchos tipos duros memorables en los años 80 y 90. Con Machete, el actor llegó a protagonizar su propia película, demostrando que siempre tuvo poder de estrella. Más allá de sus papeles de acción, el intérprete ha sido un héroe en la vida real al ayudar a rescatar a un niño de un coche volcado. Todo lo bueno que me ha sucedido ha sucedido como resultado directo de ayudar a alguien otro. Todo. Y es de la forma que vivo. Hasta el día de hoy, Trejo hace honor a su personalidad de un tipo duro, junto con una humildad que proviene de la superación de su pasado. Número 6. Dwayne Johnson. Nacido en una familia de luchadores, Dwayne Johnson estaba destinado a la grandeza atlética desde su nacimiento. Jugando al fútbol en la Universidad de Miami, el atleta estuvo en un equipo del Campeonato Nacional como tackle defensivo. Después de la universidad, comenzó su ascenso a la grandeza de la WWE como su personaje de Rock. Por si esa parte de su currículum no fuera suficiente, Johnson se convirtió en una gran estrella de acción en una serie de éxitos de taquilla. Desde el rey escorpión hasta Jumanji, el ex luchador, desarrolló un rígido plan de ejercicios y dietas que muy pocos pueden mantener. Entre sus entrenamientos y actos de bondad, el actor sigue recordándole a todo el mundo lo que se necesita para ser un tipo duro, tanto a nivel físico como emocional. Número 5. Chuck Norris. Dejando a un lado las bromas, Chuck Norris ha sido un veterano de guerra y un luchador altamente entrenado. Durante su tiempo en la Fuerza Aérea, Norris se enamoró por primera vez de las artes marciales. Después de varios cinturones negros y campeonatos de karate, el veterano se dedicó a la actuación. Entablando una amistad con Bruce Lee, el intérprete se forjó su propia leyenda como estrella del cine y la televisión. De hecho, uno de sus primeros papeles en el cine consistió en luchar contra Lee, en el furor del dragón. Desde sus primeros papeles de artes marciales hasta películas bélicas como Fuerza Delta, el actor se hizo un nombre poniendo sus verdaderas habilidades en sus papeles. A través de todo esto, Norris se mantuvo en pie y se construyó una reputación como una de las grandes personalidades del entrenamiento. Número 4. Michelle Yeoh. Antigua estudiante de ballet y ganadora de un concurso de belleza, convirtió un papel casual en la actuación de Jackie Chan en una carrera icónica. Sus habilidades coreográficas le resultaron muy útiles cuando siguió a Chan en las películas de acción y artes marciales. Haciendo muchas de sus propias acrobacias, Yolo se quedaba atrás cuando se trataba de maniobras valientes y peligrosas. En Police Story 3 Supercut, un truco en moto especialmente difícil y una pelea en un tren pusieron a la actriz a prueba. No hace falta decir que la intérprete destaca en cualquier terreno, desde las películas de James Bond hasta las comedias románticas. La polifacética artista llegó a sufrir graves lesiones como resultado de su compromiso, lo que la sitúa en la élite de las estrellas de acción. Número 3. Odie Murphy. Pocas estrellas de acción tienen credenciales militares que respalden sus roles de rudo, y aún menos, tienen experiencia en combate. Odie Murphy tiene a casi todo el mundo ganado por su servicio en la Segunda Guerra Mundial, por el que recibió la medalla de honor. Al volver a casa como un héroe, el veterano encontró su camino en el cine. La más famosa es la película To Hell and Back, que relata su paso por el ejército. Era extraño que un héroe como Murphy pudiera interpretarse a sí mismo, lo que daba una autenticidad sin precedentes a la película autobiográfica. Aunque su carrera cinematográfica no prosperó, su éxito inicial lo llevó a una serie de westerns y películas de guerra. Independientemente de las dificultades de su carrera, en la vida real, era un tipo duro. Número 2. Jackie Chan. Formado en la Academia de Arte Dramático de China, la estrella de acción Jackie Chan se convirtió en una amenaza desde muy joven. Estudió de todo, desde música hasta artes marciales, y el actor era un auténtico talento antes de pisar un set de rodaje. Hay pocos intérpretes que se hayan arriesgado tanto como Chan, con muchos huesos rotos en nombre del cine. Su lista de lesiones es el tema de los créditos finales de cada una de sus películas. Al haber dirigido simultáneamente varias de sus películas, el cineasta hacía doble trabajo en el set mientras se preparaba para realizar acrobacias demenciales. Incluso a medida que envejece, el artista demuestra su condición de tipo duro y de experto en la vida y en el cine. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Bruce Lee. Hay una razón por la que la mayoría de los artistas marciales consideran a Bruce Lee como el verdadero maestro. Aunque era conocido por películas como Enter the Dragon, el actor era tan experto por derecho propio como por su técnica y disciplina. De joven, Lee estudió con el gran maestro instructor de lucha, Ip Man, y más tarde enseñó su propio estilo de lucha llamado Jeet Kune Do. Su físico, por sí solo, haría retroceder a cualquiera, incluso a Karim Abdul-Jabbar. Desde el boxeo hasta el baile, la leyenda se estrenó en diversas formas de arte, además de actuar. No solo eso, sino que era conocido por utilizar sus habilidades de lucha en varios combates reales. Dentro y fuera de la pantalla, el legado perdurable de Bruce Lee se eleva por encima de la competencia como el mejor de los malos del cine. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.